Hola que tal gente de youtube me presenta una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente estamos aqui con una partida de Halo Rage de la coleccion del que ver maestro Halo de Mastership Collection Y pues bueno la verdad es que no había podido traer este titulo con anterioridad La verdad es que el juego ya lo tengo desde hace un rato pero pues desgraciadamente por cuestiones de Pues digamos que por cierta incapacidad de mi hardware anterior pues no podia traerles partidas ni nada por el estilo De hecho ni siquiera lo habían podido jugar entonces pues bueno pronto voy a estar trayendo lo que es la campaña Y por supuesto también voy a estar trayendo lo que son partidas multijugador como esta que es rey de la colina Pues bueno vamos a ver que tal nos va, la verdad he estado jugando un par de partidas gente y no me ha ido tan mal Pero nada mas es empezar a grabar y valer madres como pueden observar Pero bueno una de las cosas que mas me gustan de este modo de juego al menos aqui en Halo Rage es este Pues basicamente el desmadre que se arma, ahorita van a estar, bueno van a estar yendo a ver si puede Ojalá no salga todo fail Pero todo el mundo se amontona y empiezan los balazos por 30 mil lados osea se los juro esta muy cabrona aca este hacer puntos La verdad es que si logras hacer este, pues ganar o logras llevar la delantera la verdad es que muy chingon por ti De hecho ahorita vamos, vamos perdiendo pero vamos casi a la par A ver si no, no, no terminamos perdiendo como esa pequeña ventaja la cual tenemos No te vayas me voy con el compa Eh, no creo que este wey se quiera subir Asi que ya vamonos Ah si se subio el pendejo Ah, correr Mi trabajo es estar en la torre Eh, bueno su trabajo es conducir adecuadamente Cosa que tampoco esta haciendo Asi que no, no piensan que hagan bien mi trabajo Sino hacen el suyo Y ya nos rebasaron por el doble de puntos Y antes digo que es complicado Vienen estos weyes a hacernos ver mal Bueno, ay putola Veanlo por el lado positivo, apareció cerca de nosotros Pero si, bueno, ahorita hay que defender Sinceramente se hace un desmadre total aquí Ahorita por lo que estoy emocionado En cuanto a noticias de Halo Es el tema de Halo, este, Halo 6 Obviamente no le iba a ganar ese espada de energía Es el tema de Halo 6, Halo Infinite Que ya se acerca Se supone que iba a salir a finales de este año Pero hay rumores de que según se va a retrasar Nosotros esperemos que no Porque la verdad es que tengo muchísimas ganas De traer esa campaña aquí al canal Ahorita que ya hay posibilidades Y pues bueno, este La verdad es que tan pronto tenga El juego en mis manos Les voy a estar trayendo lo que es la campaña Antes que nadie Esperemos que sea así Y pues bueno, este Pues si quieren quedar atentos A lo que es las noticias del canal Simplemente, ya vamos por esta viga Simplemente, este Pues suscríbanse Denle like al video Y pues bueno, este Cada vez que haya noticias interesantes Pues se las estaré contando Durante los gameplays La verdad es que no hago un formato de noticias Como tal Porque pues no sé No hay como que tanto Para hacer un video interesante De hecho antes hacía un Un este Un blog O un este Una sección en mi canal Que era la de noticias gamer Pero pues básicamente Por cuestiones de tiempo Lo dejé de hacer También les digo O sea, lo que es hacer videos de tops Y noticias Lleva una cantidad de edición Mucho más grande Que la que llevaría un gameplay Y la verdad es que A pesar de que si lleva Ay hijo de puerca A pesar de que si requiere su trabajo Venganza huevo Este Pues sinceramente Al final Si sacas una buena partida Yo creo que lo más difícil Aquí es Sacar una partida interesante O medianamente buena Para que ustedes se diviertan ¿No? Estén atentos en todo momento Entonces Pues la verdad es que Tan pronto se saca una partida adecuada Pues yo creo que Puedes hacer Ay pendejo Este Puedes hacer mil cosas ¿No? Con tu video Puedes hacer mejores momentos En caso de que hayas perdido Pero haya momentos memorables Que quieras rescatar Bueno pues juntas Varios videos con esos momentos Y haces un video ¿No? O por ejemplo Sacas una partida Que sea decente Que sea buena Y ya tienes ahí otro video Más material ¿No? Entonces la verdad es muy difícil Desperdiciar como que videos O gameplays Este Pues para la plataforma Siempre hay algo que mostrar Pero en cuanto a secciones de noticias La verdad es que no vale mucho la pena Estar este Editando Y haciendo ese tipo de contenidos Si no tienes nada interesante Que contar ¿No? Entonces Pues a carencia de ese tipo De noticias Pues la verdad es que Prefiero mantenerme al margen En esa En esa parte Y pues bueno Continuar con los gameplays O los tops de animes ¿No? Que es al fin y al cabo Como que un poco más Lo que Lo que llama la atención Y ya que haya algún tipo De polémica O noticia muy interesante Pues bueno Ya la tocaremos En un video Si ustedes quieren Pero ya sería Un poco más Específico Hijo de Ya sería una situación Un poco más específica ¿No? O sea ya no sería Solamente este Ya no sería solamente Este Videos de noticias random Y una que otra Interesante ahí Para poder enganchar ¿No? Entonces Pues la verdad es que Les digo Puedo traerles contenido Que sea 100% interesante Y no No estar con Noticias random Por ahí Pero bueno Continuemos con este Desmadre Me atropellaron Hace rato Hijos de puerca Aquí Les digo Ponen vehículos Ponen armas De 30 mil tipos Hijo de O sea Mis propios compañeros Bajan vida Y este Se hace un desmadre Aquí O sea Literalmente Es un gangbang De balas Acá Ah Pinches perros Que no se callan Como me cagan Perdónen Si de repente Se llegan a escuchar Pero es que No sé Están tan locos Los pinches animales Aquí Ah Correle Oh oh Creo que la cague yo Ahora No pendejas Ah Mino imbécil Eh No mames Es neta Dios santo Somos del mismo Equipo Puñetas Vámonos Vámonos Ahí van bajando Van bajando La madre Vamos a ver Que pasa Si Ay Se siente bien culero Ah Se siente vértigo Ah Corre Llegué tarde Ah Se siente un vértigo Bien culero Digo No sé Si ustedes lo han llegado A sentir Pero Se siente Jequísimo Jequísimo Ok Ya sitiaron La zona Ya mamamos No mames Es neta Ah No Vale Madre Ya tienen 174 Nos van ganando Por más de 100 puntos Inútiles Le fantástico Necesito un rifle Porque esta madre No más No hace ni madres De daño Y la pistolita Tampoco es como que Tenga mucha munición En un cartucho O sea que tengo que Estar recargando Cada 10 segundos Pues no mames No Dame algo Imbécil De acuerdo Me están hartando Señores No quiero sacar El modo crack Porque Me los desmadro Ah Vea Este pendejo Tirando granadas A lo imbécil Pero bueno Bueno gente Espero que les haya gustado La partida del día de hoy Este la verdad es que Les digo Se hace un gangbang De balas aquí Pero bueno Esto ha sido todo Y hasta